Sudar la panceta en manteca a fuego bajo, incorporar la guarnición aromática y el buque garni, cocinar unos instantes, agregarle el extracto de tomate, incorporar la harina y cocinar hasta que sea absorbida. Regar con el fondo oscuro y cocinar hasta obtener el sabor y textura deseada. Si se desea potenciar el sabor, se puede ir regando con fondo durante toda la cocción. Colar y condimentar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!